Por eso, la presentadora de 4 se ha venido arriba ante esta oportunidad, que de momento no es como esperaba. Lo ha intentado prácticamente todo desde hace ya bastante tiempo y nada. A sus 36 años de edad, el tronista por el que se desvivió la gran mayoría de los telespectadores de MIB, ha vuelto al programa para encontrar a la mujer definitiva. Con ella quiere encontrar un apoyo para compartir su futuro y además, poder cumplir el sueño de ser padre. Vemos que Fren Rillero ha puesto el listón muy alto, además, el tronista cuenta con 11 pretendientas que lucharán por conseguir su amor. Parece que poco queda de aquel joven que pisaba el plató de Emma García con 25 años y que hizo suspirar cada tarde a muchas espectadoras. Y espectadores entonces cuando el programa se emitía en Telecinco y tenía grandes datos de audiencia. 11 años después, Fren Rillero se ha vuelto a sentar en el trono del programa, ahora en 4 y con Tony Moreno a los mandos, muy ilusionado y con bastantes nervios. Y es que lo cierto es que han sido pocas veces las que hemos visto al tronista después de su paso por MIB. Además ha aprovechado para aclarar si se saltó o no las normas del programa hace más de 10 años. Muchos habló de que Fren había estado con un mujer durante su trono pero él ha querido explicar que, el programa antiguamente estaba grabado con casi un mes o mes y pico de retraso. La gente en casa no sabía que ese vídeo y esas cosas estaban grabadas cuando ello ya había salido del programa. Y es que no hay mejor manera de zanzar los rumores del pasado que afrontando los hechos con la verdad por delante. El caso es que el nuevo tronista de MIB ha gustado mucho a la nueva presentadora, Tony Moreno, que ha afirmado que suspirando ha asegurado, tiene la mirada más carismática y penetrante de la historia de mujeres y hombres. Es deportista, se cuida bastante, viene de Málaga y es empresario de hostelería. Y es que lo cierto es que tiene unos 36 años muy bien llevados. A pesar de haber entrado al plató con muchos nervios, asegura que está en un momento de su vida muy bueno, estoy muy ilusionado con esta nueva etapa. En su primer día como tronista ha querido recordar a su padre, ya que hace seis meses que enfermó y por lo que lo ha pasado muy mal. De esta manera, mandaba un beso muy fuerte a su madre que se encontraba en casa viendo el programa. Así de natural se mostraba ya en los primeros minutos. Efren Rillero ha empezado esta nueva aventura con mucha fuerza y en plató, todo el mundo se ha alegrado mucho de su llegada. Y es que los seguidores del programa también se han manifestado por las redes sociales mostrando su adoración por el tronista. Llamado a ser el revulsivo que resucite mujeres y hombres y viceversa y le devuelva los éxitos de audiencia del pasado. Lo cierto es que en su primer asalto con Efren recuperado el programa de Tony Moreno en 4 anotó un 5.6% y 227.000 espectadores este jueves. Algo más que los dos días anteriores, con datos de 4.9% y 204.000 el miércoles y 5.2% y 199.000 el martes. Pero prácticamente lo mismo que el lunes, 5.6% y 225.000, e incluso por debajo de días no muy lejanos como el 1 de marzo en que se fue a 7.1% y 302.000. A falta de ver su trayectoria, parece que el retorno de Reyero ha emocionado mucho a Tony Moreno pero de momento la ha dejado indiferente en los audímetros.